¡Suscríbete al canal! 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 nuestro, algo muy dentro no sabes cómo la gente lo va a poder percibir o lo va a poder por dónde lo va a acoger pero seguro que lo reciben muy bien, seguro que tienen muy buena acogida te esperamos mañana aquí, mañana jueves en el Centro de Poesía José Hierro a las siete y media te deseamos mucha, mucha suerte y seguro que va a estar genial y seguro que va a tener, como te digo, muy muy buena acogida. Muchísimas gracias Muchas gracias a ti, Jaiza muchas, muchas gracias y lo dicho, mucha suerte nos vemos mañana. Gracias, hasta mañana Un abrazo Un abrazo Iniciamos la sección indicando qué es lo que se mueve en redes sociales pues os comento en redes sociales ahora mismo se ha subido un certamen bastante curioso del club de escritura Fuente Taja que como sabéis, como ya hemos empezado indicaros es una escuela de escritores bastante buena con bastante renombre este club de escritura Fuente Taja saca el primer concurso el concurso de historias de trabajo sí, historias del trabajo como oyes que han ocurrido o que pueden ocurrir es una idea brillante súper original y muy muy novedosa las fechas la convocatoria comienza el 4 de mayo de 2016 de este año y su plazo de admisión de originales abarca hasta el 19 de junio las votaciones estarán hasta el 20 del 20 de junio al 20 de julio y el fallo del jurado será el 31 de julio premio 1500 euros en premios y publicación de un libro colectivo ¿qué es lo interesante de este concurso? además de la temática el concurso se puede convocar en varios registros que tienen la misma finalidad puedes presentar texto fotografía vídeo así como interrelacionarlo la extensión máxima mil palabras diez fotografías y un vídeo de cinco minutos como os decía antes podéis combinar los tres elementos siempre que el registro no supere los máximos si quieres más información sobre la temática sobre las bases o la convocatoria busca en nuestro facebook de Despierta Cerezade o bien en talleres de escritura creativa Fuente Taja otro de los recursos que hemos descubierto cursos escritores.org ha sacado está sacando bastantes cursos que son muy interesantes lectores de editorial algo que os recomiendo muy mucho por propia experiencia correctores traductores o de creación literaria novela cuento poesía ya no tienes excusa para no hacer un curso como os decía por experiencia os lo recomiendo son muy muy prácticos tienen muchísima información facilitan además bastantes recursos puedes buscarlos escritores.org puedes buscarlos a través de su página web a través de facebook o a través de nuestra de nuestro facebook Despierta Cerezade que hemos compartido su entrada una noticia sorprendente curiosidades Yolanda González Mesa tiene un blog muy interesante en el que igual que nosotros pretende ayudar a escribir dando ideas a escritores y demás ayer subí un post en el que además de otra mucha información se reflejara se reflejaban los 37 mejores comienzos de la historia de la literatura uno sorprendente asfixia de Palamiuk te lo leo si vas a leer esto no te preocupes al cabo de un par de páginas ya no querrás estar aquí así que olvídalo aléjate lárgate mientras sigas entero sálvate seguro que hay algo mejor en la televisión o ya que tienes tanto tiempo libre a lo mejor puedes hacer un cursillo nocturno hazte médico puedes hacer algo útil con tu vida llévate a ti mismo a cenar tiñete el pelo no te vas a volver más joven al principio lo que se cuenta aquí te va a cabrear luego se volverá cada vez peor sorprende ¿verdad? sorprende que el autor rechace al espectador le invite a abandonar sus páginas quizás este es el motivo por el que más atrae y por el que la persona sigue leyendo el libro ¿verdad? un comienzo curioso otro comienzo curioso es de Orgullo Prejuicio de Jane Austen mi querida Jane empieza así es una verdad mundialmente conocida que un hombre soltero poseedor de una gran fortuna necesita una esposa una sentencia una triste realidad en aquella época ¿verdad? esta frase es la que marca el hilo conductor de todos los personajes de la trama el argumento la primera frase es la que te dice de qué va a ir el libro curioso también ¿verdad? con esto concluimos las noticias literarias de esta semana os vamos a dejar unos instantes disfrutar de una preciosa canción de Tamara Laurel I want you espero que os guste de esta semana un peu un bebé un bebé un bebé un bebé Gracias por ver el video. 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 I don't want to let you go. I don't want to say goodbye. I want you. I don't want to say goodbye. I don't want to say goodbye. I want to say goodbye. I want to say goodbye. Here you are. I want to say goodbye. 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 Igual que nos enseñan a andar, igual que nos enseñan a comer, igual para escribir tenemos que ir aprendiendo. ¿Cómo escribir? ¿De qué? Bueno, si escribes sabes que puedes hacerlo de cualquier cosa. La chispa surge en cualquier momento, de lo más cotidiano. Busca esas grietas de realidad que señalaba Gloria Fernández en su libro. Sé un observador, incluso un mentiroso. Describe lo que ves, métete en la piel del personaje que quieras, mira a través de sus ojos, respira, siente, toca lo que él toca. Somos nuestro propio límite. Vamos a romperlo, vamos a atravesarlo. Os vamos a proponer un ejercicio. Vamos a subir a Facebook una imagen, una imagen de un amanecer, de una playa preciosa, de comillas. Recupera la imagen. Obsérvala bien. Siente la arena fina y dorada hundirse bajo tus pies. Siente el olor a sal, el viento fresco que acaricia tus mejillas y remueve tu pelo. Escucha el sonido de las olas bailando. Tus pies se dejan llevar cerca de la orilla. Puedes ver como las olas lamen la playa, arañan la arena, intentando hacer la suya. El sol se dibuja en el horizonte. Dibuja el perfil de las rocas, del peñón que nos saluda a lo lejos. Pregúntate quién o qué habrá detrás. Quizás un barco mercante, quizás un galeón. ¿Sientes esa mirada? Algo o alguien nos observa. Mira a tu alrededor. Estás solo en la playa. No hay nadie más. Vuelves a sentir esa mirada clavada sobre tu nuca. ¿De dónde viene? Despacio, te giras lentamente. Tus ojos se topan con el mar, con el lento oleaje. Es de allí de donde procede esa sensación. ¿Qué se oculta? ¿Qué hay detrás? Pues bien, este puede ser un ejemplo como cualquier otro. Escribe en nuestro Facebook ¿Qué ven tus ojos? Descríbelo. Os dejamos con una canción preciosa de Tamara Laurel. Sweet. I've been running and I've been screaming and I've been crawling after you I've been seeing that I don't need it but Damn it, I still do But you, you don't know All the ways I would go And I can't help but think And I can't help but think How sweet it may You've been folding and you've been dark blue and you've been steady all this time You've been acting so apathetic and you've been acting so apathetic but damn it I'm on fire And I don't know where you sleep And I don't know where you sleep I'll get myself on fire and I'll close my eyes until I love you a little less I will I'll close my eyes until I love you a little less I will And I'll show you I've been patient and I've been worthy and I'll let you bring me down You're my sunset And I'll see you You can't say buenos autores Genios de la literatura Que han empezado como nosotros De la nada Desde cero Que se han caído Que también han buscado inspiración Que también han tenido que luchar por hacerse un hueco Seguro que tienen mucho que decirnos Vamos a escuchar un audio De Mario Vargas Llosa Que seguro que te va a interesar Mucho Yo desde las primeras cosas que escribí He seguido un cierto método Que prácticamente no ha cambiado Yo trabajo siempre a partir de un borrador Hago una primera versión Que es muy amplia, muy caótica Que es la parte que me cuesta más trabajo Y cuando tengo ese material Pues empiezo a corregir, a rehacer Que es la parte que me gusta más Realmente la parte creativa es justamente esa Eso va acompañado siempre de un trabajo de investigación Que a mí me gusta mucho hacer Porque me va dando ideas Me va sugiriendo personajes Situaciones Es una manera de no solamente escribir Sino al mismo tiempo Ir viviendo un poco La aventura La historia que estoy tratando de contar Supliendo, digamos La falta de experiencias directas Con una investigación Viajando a los lugares Donde ocurren las historias Escuchando testimonios Leyendo cosas relativas A la época O al personaje Si se trata de un personaje histórico Mi idea es que Digamos Escribir una novela No solamente es trabajar Unas horas escribiendo la novela Sino tratando de vivir Lo más cerca posible Del mundo que estoy tratando de inventar Y eso hace que cada libro Sea para mí Al mismo tiempo Una aventura vivida Al mismo tiempo Que un trabajo Digamos intelectual Son unas libretitas Con apuntes muy rápidos Tomados prácticamente Sobre el caballo Que probablemente Solo yo Soy capaz de descifrar Donde tomo notas Sobre todo Todo lo que puede servirme Luego para la novela Sobre el paisaje Sobre las personas Que conozco Sobre testimonios Que recibo O sobre cosas Que se me van ocurriendo Mientras voy haciendo Esa investigación No es una investigación En el sentido Pues científico De la palabra No No Es una investigación Para familiarizarme Con un paisaje Con un ambiente social Con un cierto Color Sabor Olor Olor En fin Todo lo que puede servirme A la hora De sentarme A inventar La historia Dentro de ese Dentro de ese contexto Es increíble Las palabras De Mario Vargas ¿Verdad? Bueno Yo creo que tenemos Que tener mucha conciencia De lo que Este tipo de autores Nos puede llegar A trasladar A decir Seguramente Les tenemos Encumbrados Y Los imaginamos De formas diferentes Escribiendo De una forma Metódica Que fluyen Las ideas Bueno pues Ya veis Quizás el mayor consejo Que podemos tener De él Es eso Es escribir Quizás en cualquier momento Y esas libretas Que le acompañan Investigar 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 Eso también Nos ayudará Bastante Vamos a Poneros Otra De las canciones Come on Come on De Tamara Laurel I've been Going around Like a lost Don't You pick me Hurt But the pace Is perfectly Saying Put your Card down Card down Don't you Want to Let me In Well Your eyes Are clacked Mid-July But I'm Not giving In again And ooh Ooh I could Try to Resist You Ooh 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 I've been Running around Like an Outlaw My Pistols Up Just Looking For Change Saying Put your Hands Up Hands Up Heard You Want To Kiss Me Well I'm Right Here Why Don't You Say To My Face And ooh Ooh I know What you Want That Do And ooh 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 Yeah Come on Come on Keep me Alive Running Right For Your Boy Come On Come On Come On Come On Can you Feel it Like we Knew All Of Come On Come On Come On One Two Deep I'm Hold up In Mid Like A Lush Now You're Coaxing The Devil Out Me Say Hey Now Hey Now I Just Need To Touch Someone Oh What About Just One Little Night Just To See How It Could Be 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 Ooh I Been Losing Sleep Over You And Ooh I Know It's Way Too Soon Hey Hey Yeah Get Me And I Can See Hey Hey Yeah Give Me Out Again What Is It Me Por Tratar Recordaros Que la semana que viene Seguiremos estando aquí Volvemos de nuevo a la carga Miércoles De una a dos Vamos a tratar Vamos a seguir Con la intuición A la caza de ideas Vamos a seguir con recursos Vamos a ver Qué podemos Qué herramientas Podemos seguir teniendo Para Nuestro objetivo Que al final Cómo es Escribir Tenemos una cita Este viernes Este viernes Vuelve despierta Cerezade Solo que es un Despierta Cerezade Diferente No van a ser herramientas Para escritores Va a ser Para escritores Vamos a hacer Una entrevista A Begoña Esteve Que ha publicado Recientemente Un libro Un libro precioso Os esperamos Viernes De 11 A 12 De la mañana En directo O también Nos podéis descargar El programa El audio Cuando queráis Y donde queráis En Getafe Radio También En la aplicación Y en la página web Poco más Despediros Despedirme De vosotros Daros las gracias Y dejaros Con un audio final Que espero Que os guste Gracias por estar ahí Por cierto Todas las canciones Que hemos estado Escuchando De Jamendo Es de Tamara Laurel Como habéis podido ver Tiene una voz Prodigiosa Muy muy sexy Os dejamos Con el audio final Despierta Cerezade Un abrazo Despierta Cerezade Despierta Deja de soñar Vive Abre los ojos Al mundo Deja que la palabra Se vuelva carne Deja que sienta Que emocione Que se enfrente A la vida Que salga A la calle Quiero escribir Mi propio cuento Quiero hacer realidad Mi sueño Quiero ser libre Y volar Lejos Muy lejos Despierta Cerezade Despierta C meat C Alle C Despert C C C C C C C C